¿Esto ya no tiene vuelta atrás o lo podemos estropear si hacemos el tonto? Bueno, la buena noticia es que, fíjate, desde julio del año pasado, cuando salíamos de un confinamiento severo, no teníamos estos datos, ¿no? Son datos que todos estábamos buscando desde hace muchísimo tiempo y por fin los hemos alcanzado. Bueno, ahora es el momento de pensar qué es lo que vamos a hacer y, ojo, no es la primera vez que damos por vencido al virus y nos equivocamos, así que, cuidado. Claro, por eso te decía, porque la desescalada ya es prácticamente, vamos, total en algunas comunidades autónomas y vamos a todo trapo hacia la nueva normalidad, no exactamente en los datos, pero sí en nuestra vida diaria. Y por eso te decía si se puede estropear, porque, claro, las vacunas es evidente que están funcionando, pero ahora ya nos están diciendo que van a volver a vacunar a la gente mayor. ¿Puede pasar que nos vengamos arriba, que al mismo tiempo estemos perdiendo inmunidad y que entonces todo pueda volver a torcerse de manera considerable? Bueno, los datos que nos llegan es que efectivamente hay personas que sí que van a necesitar, por ejemplo, una tercera dosis, por ejemplo, inmunodeprimidos, parece claro, pero yo creo que es el momento de pararse, ahora tenemos tiempo de pararse y pensar qué hemos hecho mal, qué podíamos haber hecho mejor y hacer por fin esa auditoría que llevamos durante muchos tiempos, casi un año y medio pidiendo, ¿qué podíamos haber mejorado? Pero, ojo, no es la primera vez que damos por vencido al virus, esta vez parece ser que la variante Delta, bueno, pues de momento parece que hemos vencido, pero cuidado, ¿no? Uno de los escenarios posibles era que el virus se hiciera ciertamente resistente a la vacuna y es un escenario posible, aunque esperemos que no lo veamos. Ojo, pero tenemos que prepararnos por si acaso. Ojo, pero tenemos que prepararnos por si acaso.